¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a trabajar con un equipo vintage, que es el que tenemos aquí, que es el Sony LVT-D515. Bueno, este equipo pertenece a la gama media de equipos Sony de la familia Liberty. Sin embargo, ofrece una muy buena calidad de sonido en alta fidelidad, ya que la familia D, específicamente el D515, nos daba esa facilidad, ¿no? Además de que este es un equipo analógico digital. El inconveniente que tenía este equipo o que tiene este equipo vintage es de que no cuenta con una entrada auxiliar. Esto quiere decir que no podemos conectar nuestro celular, un dispositivo Bluetooth, una tablet o una laptop hacia nuestro equipo y poder reproducir la música utilizando sus amplificadores. Ya que este equipo solamente cuenta con lo que es una compactera para poder leer CDs, también la casetera, la etapa de amplificación y el ecualizador, y también tenemos lo que es la radio. Adicionalmente, aquí podríamos colocar el tornamesa, donde sí cuenta con una entrada FON, para poder reproducir el tocadiscos y amplificarlo en nuestros parlantes. Pero en este caso no cuento con el tornamesa o tocadiscos. Así que vamos a anular la preamplificación del FON o tocadiscos, para utilizar esta entrada como entrada auxiliar mediante los cables RCA. Entonces, voy a subir el volumen, pues porque ya conecté mi laptop hacia el equipo, utilizando la entrada auxiliar que vamos a generar. Como he dicho previamente, eliminando la preamplificación del FON. Voy a subir el volumen para que se escuche. Voy a subir el volumen para que se escuche. Como podemos apreciar, el equipo nos ofrece una muy buena calidad de sonido. Entonces, vamos a ver ahora las conexiones que tenemos que hacer y las desconexiones de algunos condensadores para eliminar la etapa de preamplificación del FON o tornamesa. Entonces, aquí tenemos la etapa de preamplificación del tocadiscos o tornamesa. Si vamos por el otro lado, coincide con los conectores que dice FON, que es la entrada, o mejor dicho, la salida del tornamesa o tocadisco y se convierte en la entrada para nuestro preamplificador. Si, entonces, este circuito que tenemos en este lado de aquí es el preamplificador. Debemos identificar entonces en este circuito los condensadores 1007, que es el que tengo aquí, y el condensador 1057, que es el que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente con estos condensadores es desoldar la patita positiva. Vamos a verlo por el otro lado. Entonces, aquí está. No sé si se logra apreciar. Entonces, aquí hay un hueco porque desoldado la patita positiva de ese extremo del condensador 1007 y la parte de abajo, la patita positiva del condensador 1057. Entonces, a la salida de estos condensadores vamos a tener estas entradas o estos cables que vamos a conectar directamente hacia la entrada de nuestro FON, de nuestros conectores RCA, que son el FON, ¿sí? Uno para cada canal. Entonces, los vamos a conectar directamente como estamos apreciando allí y vamos a levantar, como estamos apreciando, dichos condensadores, el 1007, ¿sí? Que es el que está aquí doblado, como se puede apreciar. Hemos levantado la patita positiva. Y el 1057, ¿sí? Entonces, de esa manera estamos anulando la etapa de preamplificación del tornamesa o tocadisco. Y estamos conectando directamente mediante la entrada auxiliar y conectores RCA, lo que es nuestra entrada auxiliar, ¿sí? Entonces, directamente se está puenteando hacia el amplificador. Y de esa manera podemos tener la entrada auxiliar que puede ser controlada desde nuestro celular o nuestra computadora. ¡Gracias! 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 Bueno, eso sería todo por este video. Si es que este video llega a tener varias visitas y comentarios, haré un review de cómo utilizar este equipo vintage, que como les comenté, suena muy bien, ya que la familia Liberty, en su familia D, nos ofrecía una alta fidelidad de sonido. ¿Sí? Eso sería todo entonces. Suscríbanse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!